Ponemos unos paneles de gestión de condiciones que desencadenan unos accionamientos como pueden ser desde un simple WhatsApp o correo electrónico hasta interactuar con servidores o máquinas para hacerlas parar, cambiar el proceso y demás. ¿Quién es nuestra competencia? Pues cualquier software SCADA o MES de control y desarrollos a medida. Evidentemente hay cosas que hacemos igual como captura de datos en real time, almacenarlos, modernizarlos pero nosotros somos únicos porque tenemos un estándar de conectar múltiples fuentes y sobre todo accionamientos, condiciones de accionamientos a la carta. ¿Cómo ganamos dinero? Pues por licencias de software, máquina que controlamos, licencia que vendemos. ¿Y dónde estamos ahora? Pues tenemos unas primeras ventas alrededor de 28.000 euros estamos en un proceso de incorporación de búsqueda de distribuidores como empresas de automatistas o integradores y en estrategias de marketing. El equipo lo componemos tres personas, dos con amplia experiencia en gestión de procesos y una persona gran cualificada tecnológicamente. Y bueno, deciros que los datos no son información, incorporarle sentido con el ojo adquirido. Aquí estamos buscando empresas colaborativas que nos ayuden a avanzar en este proyecto no solo invirtiendo capital, sino que pueden ser asociaciones para tratar temas tecnológicos, marketing, avanzar en ventas y demás. Y bueno, yo soy Iván Romaña y ese es mi contacto. Gracias. Gracias.